Recodiendo los caminos con la música chamavesera, llegamos hasta Buenos Aires, partido de José Cepaz, nos recibe una pareja formoseña, abriéndonos su casona con sincera amistad. Cirilo Rezcalde y Esther Montes, vaya usted un abrazo fraternal, por defender nuestras cosas, y a la tierra de Formosa, que nunca olvidarán. Toma, y el Sampucay de los Amigos, suena y sigue, lo baila Ibarrenta, lo baila, el Sampucay de los Amigos, ¿cómo es ese palito? Un pal, un pal. ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Esta noche bailamos en el patio de la Buena Onda! ¡Era amiga Vicky Castro! ¡Allí estaremos! ¡Y a esa barra formoseña los esperamos! ¡Dice! ¡Enganchado! ¡Al amigo Julián Prieto! ¡Gracias por la atención de Chamiro! ¡He venido de aquí de Corá! ¡Eres hermoso enganchado de la verdurera! ¡Rubo ese! Así me supe iniciar recorriendo esos lugares Y no me puedo olvidar de aquellas escuelas rurales Para que el 52 Malajara, los Linares Esos fueron lugares que me vieron transitar Tatil Coracha Mamé fue el éxito primero Con un solo guitarrero ¡Aquello tiempo empecé! ¡Opa! ¡Y el saco caidino! ¡Y le damos otra vueltita! ¡Suena! ¡Suena! suena los aplausos de los amigos la gente del comandante Fontana vaya un saludo y nuestra querida Ibarreta dice Estadino del Campo y los amigos de Sosteniente Peril el Ibarreteño sonando para todos los amigos de la Pancho Canal 11 ¡Fuera! 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 ¡Gracias!